Me ha gustado comentarles que esta mañana nos acompaña una profesional experta en los cultivos biofortificados. Me refiero a la doctora Mike Anderson, investigadora del Centro Internacional de Agricultura Tropical SIAD. Ella es alemana y por supuesto posee un doctorado en ciencias agronómicas. La doctora Anderson fue una de las conferencistas invitadas en el programa cooperativo centroamericano para el mejoramiento de cultivos y animales PCC-MCA, recientemente desarrollado por el CENTA en el país. Doctora Anderson, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana acá en Cosecha Radio. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a su programa. Y no, pues los agradecidos somos nosotros, ¿sabe? Contar con un especialista de su talla, pues qué interesante. Pero cuéntenos doctora, como científica del SIAD, y especialista en mejoramiento para Harbor Plus, háblenos acerca de los cultivos biofortificados. Precisamente, ¿a qué le llamamos cultivos biofortificados? La biofortificación es una estrategia para combatir la deficiencia de los micronutrientes en las poblaciones vulneradas en países en desarrollo. Existe una muy alta incidencia de deficiencia en micronutrientes, especialmente en provitamina A, vitamina A en hierro y en zinc. Y los cultivos biofortificados, en ellos se aumenta el nivel de micronutrientes a través de tecnologías como el mejoramiento tradicional o también técnicas agronómicas para proveer a través de estos cultivos, el consumo de esos cultivos básicos, unos niveles de micronutrientes y así mejorar la salud humana. Nos dice mejoramiento convencional, doctora. ¿A qué nos referimos con esto? Son las tecnologías convencionales de mejorar los cultivos, o sea, lo que hace miles de años se está haciendo cuando se están desarrollando variedades mejoradas. Se cruzan variedades con diferentes características, por ejemplo, algunos que tienen una resistencia a ciertas enfermedades, otras que tienen un muy buen rendimiento, y a través de la semilla que se multiplica generación o ciclo por ciclo, se van escogiendo los hijos más prometedores y se van mejorando cada vez más. Y así se han encontrado algunos materiales, a veces no son muy adaptados, a veces son parientes silvestres, pero materiales que ya existen, que tienen por naturaleza mayores niveles en micronutrientes, como el hierro, el zinc o la vitamina A. Entonces lo que se está haciendo es que estos materiales que se han encontrado, por ejemplo, en los bancos de germoplasma, donde los centros internacionales de agricultura están cuidando y guardando la diversidad genética de los cultivos de todo el mundo, estos materiales se han ido cruzando con la polinización, con otras variedades que ya tienen las características agronómicas necesarias, y así se van generando en los próximos ciclos unas variedades mejoradas que tienen tanto las características agronómicas que se están buscando, como también unos mayores niveles de micronutrientes. Muy bien. Doctora, y a nivel latinoamericano, ¿con qué cultivos agrícolas están investigando para obtener esto, la biofortificación? Los cultivos que se han seleccionado son los que se están consumiendo con mayor frecuencia en la dieta normal, común y corriente de las personas. A nivel global estamos mirando 10 cultivos y en Latinoamérica nos estamos enfocando en el maíz, que se está mejorando con mayores contenidos del zinc, el arroz también con mayores niveles de zinc, el frijol con mayores niveles de hierro y para aumentar los niveles de vitamina A en maíz, camote y en la yuca. Eso es a nivel latinoamericano. Y a nivel global, como nos decía, ¿cuáles son los que le siguen? Son estos cultivos, estos cinco que acabo de mencionar. Adicionalmente está el trigo, que es el que casi más consumen en Asia, juntos con arroz. En el estamos logrando unos niveles mayores de zinc y el millo, que se está biofortificando con hierro para contribuir también a las deficiencias de hierro en las poblaciones. Aparte de esos cultivos, también estamos desarrollando variedades de sorco, de lenteja, de caupí, de papa y de bananos. Imagino, doctora, que en algún momento continuaremos acá con el sorco, puesto que ahorita solo le estamos apuntando al maíz, al arroz y al frijol. Y ya nos lo dijo al camote y a la yuca. Sí, la idea es con estos cinco, pues como hay una combinación de diferentes micronutrientes y generalmente son los que más comúnmente encontramos en el plato de la dieta de los latinoamericanos, con este ya estamos cubriendo una gran parte de lo que se está ingiriendo. Pero, claro, mientras que los otros cultivos también se están mejorando y los países que están interesados en introducirlos para aumentar y diversificar la dieta, con mucho gusto podemos mirar también esas opciones para Latinoamérica. Sí, digo esto porque el sorco es también uno de nuestros principales cultivos de las familias productoras del área rural. Sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, en Brasil, de hecho, ya estamos también trabajando con el caupí. También tiene una importancia local o regional bastante importante. Muy bien. Doctora, haremos nuestra primera pausa. Continuamos hablando con la doctora Mike Arderson acerca de los cultivos biofortificados. Doctora, pero cuéntenos, ¿cómo ayudan estos cultivos biofortificados en la nutrición de las personas? Bueno, como le comentaba, la deficiencia en micronutrientes es una incidencia, pues es un problema de salud pública bastante prevalente porque ya hoy en día no estamos hablando tanto por la falta de comida o el hambre, sino lo que se llama el hambre oculta, que muchas veces por las dietas que consumimos no estamos ingiriendo el nivel adecuado en vitaminas y en micronutrientes. Entonces, eso tiene varias manifestaciones en la salud, sobre todo de los niños y de las mujeres en lactancia o en edad fértil, en el momento cuando están embarazadas con los niños y están expuestas a las deficiencias de los micronutrientes porque tienen unas implicaciones muy graves para los niños al nacer y también, pues sobre todo, en los primeros años de la infancia, pero que muchas veces puede influir para toda la vida. Y en el caso de las deficiencias de zinc y hierro en particular, las consecuencias muchas veces son irreversibles porque eviten el desarrollo adecuado de los niños. Entonces, hay una incidencia en el crecimiento, por ejemplo, físicamente. Las personas no llegan a tener la misma estatura como otras personas de la misma edad deberían tener y también tienen unas, no disabilidades, pero unas desventajas cognitivas en el desarrollo cognitivo y realmente están limitadas en cumplir su potencial pleno para la sociedad en últimas. Y, por ejemplo, en Latinoamérica es más común la deficiencia de hierro y zinc y más o menos un 30% de los niños menores de 5 años están afectados por esas deficiencias. Doctora, me llama la atención que usted nos dice, nos menciona hambre oculta. ¿Qué debemos entender nuestras oyentes? ¿Qué deben entender por esa frase hambre oculta? Perdón, si estamos comiendo, si estamos alimentando, chucherías muchas veces, ¿verdad? Cuéntenos. Sí, es que no es solamente suficiente que le damos a nuestro cuerpo la energía y los carbohidratos que necesitamos para no sentir este hambre físico, el apetito, sino muchas veces las dietas son bastante monótonas. Por ejemplo, aunque en Latinoamérica, en comparación con Asia o África, por ejemplo, se puede decir que la dieta es más variada porque consumimos arroz, consumimos fríjol, consumimos muchos productos de maíz, pero sin embargo los niveles de micronutrientes y vitaminas en estos cultivos no son los más adecuados y no son suficientes para cubrir las otras necesidades que tiene el cuerpo y que necesita el cuerpo para su desarrollo pleno. Entonces, pues todos sabemos que lo ideal es una dieta más diversificada, que debemos consumir suficientes frutas y verduras, que es donde ingerimos precisamente estos micronutrientes y las vitaminas que hacen falta a nuestro cuerpo. Pero, por un lado, tiene que ver mucho con hábitos. Por el otro lado, también, que poblaciones vulneradas muchas veces no tienen los medios, sea económicos o en el contexto no hay mercados, no hay acceso fácil a esos productos. También en las carnes, obviamente, hay un gran porcentaje de minerales y micronutrientes. Entonces, así pasa que, sobre todo en poblaciones más rurales o indígenas, se manifiestan esas deficiencias de micronutrientes debido a una dieta limitada. Y padecen hambre oculta y a la vez, doctora, me da la impresión que también viene la obesidad. Sí, porque muchas veces los dos van a la par, van en la mano, que suena irónico, porque uno piensa que la persona, pues, si tiene una falta, una deficiencia en micronutrientes, ¿cómo puede ser que, de todas formas, se ve más gruesa y tiene un problema de obesidad? Pero es precisamente porque la dieta no es la adecuada que se consume. Entonces, se consume un exceso en carbohidratos, muchas veces también fritas, muchas grasas. Y, al otro lado, al mismo tiempo, faltan otros micronutrientes que son esenciales. Y esa es la razón principal, me imagino, doctora, por la cual se le está apuntando a los cultivos biofortificados. Correcto. Y no estamos diciendo que es la solución para el problema o los problemas de nutrición la única solución. Para nada. O sea, es importante muchas diferentes estrategias. La biofortificación es un complemento, una estrategia complementaria, porque, como le digo, idealmente también tenemos que educar a las personas, crear una conciencia de la importancia de unos buenos hábitos alimenticios para alimentarse mejor. Pero, como eso es un proceso largo y muchas veces, sobre todo para los adultos, es muy difícil cambiar nuestros hábitos. La biofortificación permite minimizar esos efectos o mejorar la nutrición sin cambiar demasiado los hábitos actuales que estamos teniendo. Para, por lo menos con lo que se está consumiendo diariamente, mejorar el estado nutricional. Y muchas veces, doctora, ya que usted dice eso, los adultos a veces cuestan más, pero es precisamente el adulto quien está con esa criatura que está creciendo y le está dando un alimento inadecuado, pues. Sí, definitivamente. Es también un llamado a la educación y en Harvest Plus, por ejemplo, estamos trabajando mucho también en la educación, sobre todo nutricional, de las madres. Porque, pues, aunque son personas adultas, pero ellos están siempre más preocupadas por la salud de los niños. Y ahí es donde son muy susceptibles y muy receptivas y entienden la importancia de educar a sus niños también en una forma para concientizarlos y para que ellos mejoren y tengan unas mejores condiciones de vida. Muy bien, muy interesante este tema, doctora. Pero vamos por nuestra segunda pausa. Continuamos hablando acerca de los cultivos biofortificados. Doctora, cuéntenos, a nivel latinoamericano, ¿ya tenemos algunas respuestas de este trabajo de investigación que estamos realizando? Sí, de hecho, sí las tenemos. Porque, pues, las dudas al comenzar con estas investigaciones de los cultivos biofortificados eran que, por un lado, no sabíamos si el mejoramiento efectivamente funciona, si se puede desarrollar variedades que son agronómicamente competitivas y tienen altos niveles de micronutrientes. Ya hemos visto que es posible, en todo el mundo se han liberado más de 150 variedades biofortificados de 10 diferentes cultivos. Entonces, ya la evidencia está hecha. La segunda pregunta que teníamos que contestar es precisamente la que usted me está haciendo. Si la gente consume estos cultivos, ¿realmente se puede medir un impacto? ¿Son efectivos en la salud humana? Y hay diferentes estudios nutricionales que se han hecho y se siguen haciendo para comprobar esto cultivo por cultivo y micronutriente por micronutriente. Por ejemplo, a nivel en Latinoamérica se han hecho los estudios nutricionales al respecto con el frijol alto en hierro y se ha confirmado en unos estudios con niños en escuelas en México que de hecho al consumir unas ciertas cantidades de frijol que son los que normalmente consumen en sus dietas diarias logran un cambio positivo en los niveles de hierro en el cuerpo y estos estudios también se han confirmado con el mismo frijol con hierro en Ruanda que es otra población objetivo donde estamos trabajando. Y así mismo se están haciendo los estudios correspondientes y se tiene ya la evidencia también para otros cultivos como es el maíz con provitamina A, el millo alto en hierro, el camote de pulpa anaranjada que también contiene provitamina A y estamos llevando a cabo en este momento también los estudios correspondientes con el zinc en arroz y en trigo. Doctora, ya que menciona provitamina A, cuéntenos siempre hablando de los cultivos biofortificados ¿Hay alguna diferencia si yo hablo de cultivos transgénicos? Por ejemplo, me llama la atención en el arroz se dice por ahí que hay un arroz con mayor contenido de provitamina A pero es transgénico. Usted ya nos lo dijo, ¿cuál es el proceso de un cultivo biofortificado? Pero ahora explíquenos si es lo mismo un cultivo biofortificado comparado con un cultivo transgénico. Bueno, sí, usted tiene toda la razón. Existe el arroz dorado y de hecho es el que llaman que fue el primer cultivo biofortificado porque han generado un arroz que tiene mayores niveles o altos niveles de provitamina A y fue generado por metodologías de biotecnología y de transformación genética. Como le comentaba, en Harvest Plast todas las variedades que se han liberado ha sido a través de mejoramiento tradicional y la diferencia es básicamente que algunos de los cultivos no tienen una variabilidad genética naturalmente de ciertos nutrientes. Por ejemplo, en el arroz, usted lo conoce, es blanco y aunque uno investigue todos los materiales tradicionales, parientes silvestres, no encuentra ninguno que es de color anaranjado. Entonces, no hay forma de aumentar los niveles de provitamina A en arroz, por ejemplo, excepto a través de la transformación genética. Por eso nosotros en Harvest Plast nos estamos enfocando en los cultivos donde hicimos estas investigaciones anteriores y hemos encontrado que es viable, a través del mejoramiento tradicional, aumentar los niveles en ciertos micronutrientes. Otro ejemplo, por ejemplo, arroz y trigo, de los niveles de hierro. Hay unos ciertos niveles de hierro que naturalmente ocurren con mayor frecuencia en algunas variedades, pero sin embargo, aunque uno los ingresaría en las variedades mejoradas con el mejoramiento convencional, los niveles de hierro que se podrían lograr en esos cultivos no serían suficientes para lograr un impacto en la salud humana. Por eso nos estamos enfocando en el zinc. Dichosamente, doctora, ese material, ese arroz dorado, a nivel latinoamericano, no lo conocemos, no lo consumimos, mejor dicho. No, no. Ha sido desarrollado en Asia, para poblaciones en Asia, y de todas formas, eso depende mucho de las regulaciones nacionales y ahí Harvest Plast no tiene ninguna injerencia. O sea, es cada país que decide si está abierto a tecnologías o cultivos transgénicas o no. Y en este momento, el arroz dorado, por ejemplo, que usted menciona, aunque ha sido desarrollado hace, creo que más de 10 años, todavía no está disponible comercialmente, porque precisamente hay problemas de aceptación, aceptabilidad en las poblaciones en Asia, y no ha sido posible, pues, liberarlo de forma oficial. Doctora, muy interesante el tema que estamos tratando. Lastimosamente, el tiempo se nos agotó. Solo nos queda, pues, agradecerle que haya tenido esa diferencia de estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ha sido un placer. Gracias a usted, definitivamente.